¡Suscríbete al canal! Los de la horda del viejo serradero están aquí. Sobra decir que la horda del viejo serradero es la horda más grande que podemos encontrar en Desgon. Creo que hay más de 500 engendros en esa horda. No sé si tengo balas para todos, así que nos tenemos que ingeniar muy bien cómo derribarlos. Lo primero que voy a hacer, estando aquí, es revisar el armamento porque hay que prepararse para este encuentro. En armamento llevo, por un lado, como sabéis, la chopper, que me parece un arma estupenda. Lo que voy a cambiar para esta misión va a ser el francotirador. ¿Por qué? Porque no necesitamos un arma francotirador. Aquí lo que necesitamos es un arma que nos quite muchos enemigos de encima. Así que, como estamos en el campamento, aquí lo veréis, estamos en el campamento Iron Mike, vamos a ver al tendero de las armas, que es el que nos permite acceder también al depósito. Bueno, creo que tenemos un listo, está todo al máximo, por lo que veo. Vale, pues venga, depósito, armas principales, llevo la chopper, la chicago chopper. Esta me encanta, así que la dejamos. Lo que vamos a cambiar va a ser el arma de mano por algo que tenga mucha más munición y que tenga también potencia, ¿vale? Para que nos quite enemigos de encima. Estas tienen muy poco. Bueno, de las armas de mano, la que más potencia tiene es la que tenemos nosotros. Quizá nos interesa bajar un poquito la potencia para poder atinar al enemigo más lejos. Pues sí, de hecho voy a llevarme esta, la exterminadora, ¿vale? Bueno, rellenamos de munición, ¿vale? En armas especiales tenemos el francotirador, lo voy a cambiar por una ametralladora de estas. Esta tiene bastante menos, pero el cargador, mira, 95 más 10, MG 45. Vale. Pues no sé llevarme esta, ¿vale? Estándar, fuerzas especiales. Esta tiene menos balas en el cargador, pero tiene bastante más, ¿vale? Venga, perfecta. Y la rellenamos de munición. Vale. A ver, que la veamos. Vale. 75 de 375, ¿vale? Incluso le podemos poner un silenciador. Para esta misión no la necesitamos. Vale. Bueno, pues ya tenemos equipado a nuestro amigo Dickon, ¿vale? Vamos a revisar un poquito cócteles, molotov y demás. Vale. Pues pues tenemos dos bombas de tubo, tenemos seis molotov normales, tres de la palm. Esto tendríamos que tenerlo casi lleno. Y aquí, bombas y minas de proximidad, que es lo que quiero tirar yo. Bombas de control remoto, bombas de proximidad y minas. Y luego por aquí tenemos también unos señuelos que a lo mejor algo nos pueden ayudar, ¿vale? Bueno, visto esto, lo que vamos a hacer es, desde nuestra queridísima moto, que por cierto le he hecho una reforma, echar un vistazo a ver qué os parece. Mira, color moradito, con todas las piezas a tope, ahí lo veis. Y además le he añadido, no sé si lo vais a ver ahí, un vinilo muy chulo, justo a la derecha del brazo de Dickon, un tiburón blanco. Le he plantado ahí, ¿vale? Y nuestra moto nos permite llevar tres recargas ya de munición, ¿vale? Es importante también ahora, lo veremos, que cuando lleguemos cerca de donde está la horda, dejemos la moto en un lugar de fácil acceso, porque nos tocará durante la batalla contra la horda, cogerla en mar de una ocasión. Bueno, desde aquí yo creo que lo que mejor podemos hacer es un viaje rápido hasta el puesto de enero, que está cerca del viejo seradero. Vale. Trampas, balas, bolotov. Bolotov, correcto. Sí, porque el evento se plantea complicado, ¿vale? A ver, ¿dónde poder dejar la moto? Bueno, vamos a coger la moto. Fuera luces. Le vamos a hacer un guardado rápido, eso es. Y vamos avanzando de parte. Fuera luces, he dicho. Vale, hay que pensarse muy bien dónde... ...dónde nos colocamos para fermentarnos a la horda, ¿vale? Antes de nada, lo que voy a hacer es entrar un momentito aquí. Coloca trampas. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Vamos a buscar a ver si hay algo más para rellenar del todo los cócteles molotov de napalm. Si hubiera algo por aquí, mira. Aquí veo cosas interesantes para coger. Todo esto, abastecernos a tope, ¿vale? A ver, venga, dentro. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si lo conseguiremos a la primera, amigos, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? Porque es la horda más peligrosa de todo el juego. Puede ser útil. Puede ser útil y va a ser útil, de hecho. Vale. A ver. Mira, ya podemos hacer otro. Genial. Cuatro. Mira, y aquí hay más. A ver si puedo hacer otro. No, me falta una garrafa. Hay que buscar las garrafas, que siempre es lo que... Yo creo que de los cócteles molotov estos es de lo más... Lo que cuesta más conseguir, las garrafas. A ver. Avancemos, que si no, hacemos salir a la horda y empieza ya el cachondeo, ¿eh? Vamos a esperar, vamos a mirar todo bien. Vale, mira, ahí. Vale, que grosero. Vale. Voy a tirar de momento con la Chicago Chopper, ¿vale? Que es la metraladora que nos ha venido acompañando durante bastantes capítulos. A ver, parece que hay algo. A ver si podemos cogerlo. Mira. Por aquí debería haber cositas para coger. Mira, por ejemplo, el colosión nos lo dice que estamos a tope. Yo lo que necesito son carrafas. ¿Vale? Para los cócteles molotov de la pala. A ver si hubiera por aquí alguna. Vale. Ya cuando estemos listos, tranquilamente, pues, iniciamos el enfrentamiento contra la horda. Vale. Por aquí veo que no hay nada más. Claro, es que esto lo tengo yo más que arrasado. De otras veces que he venido. A ver, por aquí. Vale. Mira, una garrafa. Genial. Podemos hacer otro. Cinco. Y el trapo me lo llevo, claro. A ver. A ver si hubiera alguna garrafa más. Por aquí, por aquí. Va a ser una batalla muy dura, eh. Ya lo digo, eh. Y posiblemente no lo consigamos a la primera. De ahí que vaya a ir haciendo pequeños puntos de guardado. Porque es una salvajada. Esta es la famosa horda que se vio en ese trailer hace un par de años. Que dices, pero si es que hay tantos que no mueren. No pueden morir tantos enemigos. No pueden. Ya lo veis. Comentan que hay gente que está subiendo vídeos por ahí. Con pequeños trucos para dejarla medio bloqueada a la horda. Esta horda hay que enfrentarse con ella mano a mano. Y hay que vencerla de forma legal, eh. Y es lo que voy a hacer yo. No sé si lo conseguirá la primera, la segunda, la tercera. Pero espero conseguirlo, eh. Que no demuele mucho. Bueno. Vamos desde aquí, lo primero, a tantear a la horda. A ver dónde está, ¿vale? La moto. Pues la moto, bueno. A ver, que viene un pintamonas por aquí. A este le voy a eliminar con... Sí, no quiero que me la líen. Fuera. Más recompensas. Eso es. De chatarra voy bien. Sí, tengo 18. Pues se le repara, 100%. Vale, lo que quiero ver es dónde se esconden. Porque 500 tíos no se pueden esconder en cualquier lado. Mira, ya los oigo. Ya se les oye desde aquí, eh. La cantidad de engendros que hay ahí juntos. Vale. Poner por aquí... Mira. Mina de proximidad. Una mina de proximidad. Ahí sería un buen sitio. Me los tengo que ir atrayendo, eh. Poco a poco. Vale, ya los veo dónde se esconden. Ahí dentro. Vale. Yo imagino. Llamaré su atención. Ellos saldrán por allí. Me los voy a ir llevando por... Mira. Bomba de proximidad. Hay que colocarlas. Por muchos sitios, eh. Sitios estrechos, sobre todo, eh. Vale. Vale. En algún momento me los tendré que llevar hacia la moto. ¿Vale? Así que por aquí, por el camino. No es mala idea. Vale. Suficiente. Ahora aquí voy a colocar otra. Vale. Ahora. La moto hay que ponerla en la otra dirección. Porque vamos a tener que salir escopetados. Súbete, Dicón. Eso es. Para cogerla y salir escopetados. ¿Vale? Así que yo creo que la vamos a alejar un poquito. Aquí es un buen punto. Para subir para arriba. Y nos llevamos todos los que podamos. ¿Vale? A ver. Sigamos colocando. Bomba de proximidad. Porque claro. Es que van a ser tantos que van a salir por todos los lados, eh. Mira. Aquí no sería mala idea colocar una. Vale. Vale. Ahí hay un pequeño grupo, ¿no? Vale. ¿Los veis, no? 800.000. Vale. A ver si los puedo atraer con un señuelo y empiezo el cachondeo, ¿no? Venga. Ahí es. Vamos con un boleto de napal. Venga. Perfecto. Nos lo vamos atraendo que se vaya comiendo las bombas de proximidad. Vamos a correr, a correr. La moto. Vale. Me han pegado un viaje, pero no me importa. Ya hemos reducido la horda a una cuarta parte, más o menos, eh. Vale. No sé si hasta el puente vendrá, pero no es mala idea traerlos hasta el puente, eh. Vale. A ver. Vale. Vale, perfecto. Mira. Están ahí colocaditos. Un señuelo. Ahí. Y preparamos. Mira, granada de fragmentación. Bueno, tranquilo, Dicco. Eso es. Esto es solo una parte de la horda, eh. No os penséis que ya con esto... Cuidado, que viene por aquí. Bueno. No te caigas, Dicco. Ahora sí que la hemos liado. Ahora sí que la hemos liado. A ver. Vale. No viene. Hemos reducido casi a la mitad. Buenas. Bueno, como veis, han caído bastantes, eh. Yo creo que esos directamente los puedo eliminar con unos cuantos disparos. Venga. Incluso... Con la pistola. Vamos. Vale. Venga, casi la mitad de la horda ha caído, eh. Casi. Digo casi, eh. A ver si puedo seguir haciendo señuelos. Que los señuelos nos vienen... Mira, tengo para hacer señuelos también que son de los explosivos. Pero no me gusta la bomba de señuelos. ¿Por qué? Porque la lanzas y explota muy rápido y hay muchas veces que no les han dado tiempo a llegar. Bueno, aquí tenemos una buena montaña de engendros. No está nada mal, eh. Nos hemos quitado casi la mitad, eh. Venga. Esto sería más... Lo que hemos matado ahora mismo sería una horda de las de 3.000. Pero es que queda en la segunda parte, claro. Bueno. Y lo que queda es un poco más grande todavía. Bueno, ahí veis, ¿no? Vamos a ver. Les voy a traer otra vez. A ver si los puedo... Espera, vamos a ir despacito, despacito. A ver si los puedo juntar a todos bien en algún punto concreto. Por ejemplo... Ahí. Es un buen punto. Ahí. Venga, vení pa' acá. Vale, antes... A correr, chavales. Vamos a cambiar. No os preocupéis. Tenemos mucha resistencia, eh. Le va a costar cogernos. Tenemos que ir de forma que no está lo real. Vale, espera. A correr. Venga, perfecto. El puente, el puente. Ahí los tengo... Los junta a todos. A ver. Son tan tontos que a lo mejor con un señuelo pueden picar aquí. Venga. Porque quiero ganar tiempo. Va la luz. Aparta vosotros. Que con vosotros no va la historia. Vale, quieto, quieto, quieto aquí. Con quieto. Quieto ahí. Vale, perfecto. Se han retirado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto. Uno. Fuera. Fuera. Vale. Vale. Tenemos señuelos. Sí, pero me falta... La arma del coche. Que es lo que no tengo. Vale. A ver. Ellos se han descendido, ¿no? Vale. Si los pudiera traer... ¿A dónde? No, de aquí no puedo traerlos. Espérate. Vamos a ver si disparándoles... No, estoy demasiado lejos. Me tengo que acercar un poco. Bueno. Hemos acabado con la mitad. No está mal, no está mal. En nuestro primer intento yo no había visto este evento hasta ahora. Sí había visto la hora de una misión que pasamos con Ricky. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis. A ver, ¿por dónde está la gorda? Mira, perfecto. Está en un punto perfecto. Porque desde aquí puedo tirar un señuelo a él. Y ahora le voy a dar... Mira, puedo elaborar una bomba de tubo. Puedo elaborar un molotov de napalm. Venga, venga. No sé si voy a llegar con el molotov de napalm. A ver. Uh, no lo sé quemamos, ¿eh? Bueno, a ver si con la granada... Mierda, vienen más. Venga, tranquilo, beacon. Ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Que venga, que venga. Venga, togamos. ¿Qué tengo para estos campeones? Un molotov de napalm. Eh, no. Aquí solo no me voy a gastar un molotov de napalm. Venga, venga. La lástima es que me he quedado sin señuelos ahora. Vale. A ver, ¿ese dónde va? Vale, genial. Y fallo con el golpe del bate, tío. Cuidado. No hay muchos, ¿eh? Esto es fácil. Puedo acabar con ir los cuantos. A ver si son dos nada más. La verdad que no tengo ahí... El bate ese espectacular que hay. La maza de no sé qué. La hacha... Hacha maza o algo así se llama. Vale. Hay que dar unos cuantos, ¿no? Bueno, yo creo que puedo ir a por ellos. Venga, vamos. Todavía queda un cuarto de la horda, ¿eh? Todos los que he matado hoy queda un cuarto de la horda. Es evidente que el consejo para salir victorioso en este encuentro es... Eh... Separarlos. Separarlos en pequeñas tandas porque si no... Esto es una locura. A ver. Dos nada más. Pues con la moto me lo llevo por delante. Uno. Y dos. Para. Para, para, para. No, ahí va. Ahí va el resto de la horda. A ver si tengo por aquí bombitas de proximidad. Para poner espacio. Vale. Tengo control remoto. Pero puedo elaborar una de proximidad. Vale. Que ellos vendrán, imagino. Ahí. Lo que quiero saber yo es si piedra no tengo para hacer señuelo, ¿no? Tengo que distraerles de otra manera. A ver si esto llama su atención. No. La bomba de humo no llama su atención. Tiene que ser algo explosivo. Vale. Pues algo explosivo lo único que puedo hacer... Es un molotón normal. A lo mejor que llame la atención. Vale. Porque no quiero gastar una bomba de tubo. Venga. Vamos a ir despacio. No se me olvida que teníamos una bomba de proximidad por ahí puesta. Ahora me lo seguiré llevando por ahí. Porque los que quedan no son muchos. Vale. Bueno, sí quedan muchos. A ver. A ver si esto llama su atención. Este es el valiente. ¡Venga! ¡No me voy a armar! Me he quedado sin munición en el cargador. A correr. Que pasen por encima de la bomba. Importante. Vale. Genial. Me quedé otra vez sin el cargador. ¡Correr! Diréis. ¿Te quedan muy poquitos en frente a ellos? Sí, me quedan muy poquitos en relación respecto a la barra de energía. Pero no son muy poquitos. Si miramos para atrás veréis que viene un huevazo. Venga ahora. Están un poco más separados. ¿Ya está todo? ¡Oh, sí! ¡Madre mía! A ver este que hay por aquí. ¡Eso es! Sin munición, ¿no? Venga. ¡Venga! 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 Vale Bueno, momento de tomar Una pequeña pausa Hay uno por ahí suelto, ¿no? Este, este con el bate Vale, todavía queda otro mogollón No pensé que Que es que la barra va bajando poco a poco Porque es que si me mete todos los enemigos Se vuelve loco el juego Si ya de por si rasca Si ya de por si rasca Pero con No mostrando tantos enemigos en pantalla ¿Dónde tengo la moto? Ah, allí abajo Estoy dando vueltas por aquí Imaginaos con todos los enemigos de la horda al mismo tiempo Se vuelve loco, el motor gráfico del juego explota y se va a hacer puñetas Vale Vamos a echarnos una vidita Vamos bien Quitamos Eso es La linterna no la necesitamos Bueno Vale, ahora voy a aprovechar y me recargo lo que me queda de De munición en la moto Y ya me lío cara a cara con lo que quede A ver Vale, perfecto Hacemos un guardado rápido Perfecto Pues con esto tengo que acabar con lo que quede Que lo veo por allí Vale Vale, no sé si tengo Tengo algo para que pasen por encima No, lo único que tengo son las bombas a control remoto Vamos a tirar uno normal para atraerlos Y preparamos los de napalm que son los fuertes Para cuando vengan estos Lo que pasa es que los de napalm, claro No llegan tanto Vamos a esperar Ahí Volvemos Lo echamos Recarga la beacon Venga Vamos Venir Venga, un valiente Un valiente Toma Fuera Al final tos a bombas que he puesto por allí Por la de cerradero Como me los he ido atrayendo No me han hecho falta Ahora la recuperamos Que es lo bueno, eh Se pueden recuperar Madre mía La cantidad de orejas que estoy consiguiendo aquí A ver Ahora se había puesto Por aquí, ¿no? Tiene que acabar Mira Aquí por ejemplo Y si no recuerdo mal Por aquí había puesto otra Yo creo que la han explotado estos golfos Sí La han debido explotar Bueno Espacio Y con Vale La voy a poner A ver No, por si Mira A ver Ponla Ahí Vale Elaboramos Un molotov Otro Otro Venga Ahí pasando A chuscaros No No se te ocurra No me la líes Ahora, ¿eh? No me jodas Cambia Cambia de arma Eso Si no la bomba de proximidad Esa no me ha valido Para nada Los que quedan Son muy poquitos Lo que vamos a eliminar ya Vale Me he quedado su munición Tengo la otra Yo creo que ya está, ¿no? No, se me ha debido quedar colgado alguno ¿Qué es lo que suele pasar en las hordas? En las que he estado jugando fuera de cámara Me ha pasado que se me quedaba colgado alguno Mira Allí Allí le veis Bueno, pues al final La horda del aserradero No ha sido para tanto, ¿eh? Vamos No Hay más de uno Claro Tengo en cuenta que son tantos Que la barra de Vale, queda esa Vale Me dice que llene ¿Me la ha contado ya? Sí Porque ella me dice que siga con la misión Que elimina la horda Con lo cual A ver No queda ningún enemigo Vale Pues sí Hemos acabado con ella, chicos Bueno, pues no ha sido tanto Después de todo, ¿verdad? Voy a aprovechar Que no había explorado esta zona Precisamente porque no me quería acercar Viendo lo que había El matute que había aquí Para coger cosas ¿Vale? Eso es Mira Eso que es Me dice Ah, mira Esto lo podría haber utilizado Para frenar la horda Claro Lo que pasa es que yo lo que he hecho Les he hecho salir Y poco a poco he ido acabando con ellos Que han sido un buen puñado, ¿eh? Parece que no, pero También es verdad que yo voy Muy bien subido de nivel Por cierto He visto que me ha soltado una habilidad Prácticamente Voy No voy a decir a tope Pero casi A ver Vitalidad Aquí tengo todas las habilidades Cogidas Menos esta Que es la que me queda Que es círculo vicioso Que no vale para nada Realmente En supervivencia Las tengo todas Sí Y en cuerpo a cuerpo Las tengo todas Sí Menos una Que es esta Venga Pues me queda Solo una última Ganar un último punto de habilidad Y ya tengo todas las habilidades Desbloqueadas Vale Sigo mirando A ver si puedo recuperar Porque todavía me quedan hordas He estado Jugando antes de cámara Antes del capítulo Estuve jugando fuera de cámara Y he despejado de Bueno, hordas Pero muchísimo más pequeñas Que esta del aserradero Que había por aquí Lo he despejado todo Y en la zona del Bueno, yo digo esto Que es la zona norte La zona media Y luego está la zona sur Que todavía no he podido ir Ahí veis Esos iconos Que aparecen en un triángulo Con tres calaveras rojas Son la guarida de una horda Hay algunas que no he terminado todavía Como me habéis pedido mucho Que os gusta ver Como acabo con las hordas Y tal Una vez que terminemos En modo historia Que nos queda muy poquito Si queréis Dedico un par de capítulos extra Me lo dejáis en comentarios Si os parece bien Y terminamos de limpiar El mapa de hordas ¿Vale? Si os parece Invertimos un par de capítulos En acabar con las hordas Que son mucho más pequeñas Que esta Que habéis visto De la aserradera Ya lo digo Vale Sigo explorando Buscando Pues mira Cositas como esto Por ejemplo Eso es para rellenarnos Los de la palma Los primeros Luego ya rellenamos los otros No tengo Bomba de tubos Si tengo Vale Voy a rellenarme Todo lo que pueda Mira Control remoto 616 Al final La bomba La bomba de control De moto De control remoto Perdón No la he usado mucho ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque la explosión Es muy pequeña ¿Sabes? Entonces no No me merece la pena ¿Sabes? Usar la bomba Control remoto Prefiero usar una de proximidad Que su explosión Es mucho más grande Vale A ver que más cositas Hay por aquí Por cierto La pistola esa es una mierda Tenía que haber cogido una pistola Pero vi otra Que me gustó mucho más De haberlo cogido Me quedo con la escopeta Recortada Que me gustó bastante más Bueno Para el resto de hordas Podremos utilizar Con la Chicago Chopper Y con la Chicago Chopper Y la escopeta Podemos acabar con ellas Vale Venga Vamos a hacer la misión Que Como os acordáis Aquí no nos lo dice Elimina la horda Ya lo hemos hecho Ahora tenemos que rellenar El camión de Creosota Que es el líquido ese Que necesitábamos Vale Creosota El componente químico Mejor dicho No el líquido Componente químico Vale Por aquí Mira por cierto Aquí hay un coche de policía Que voy a registrar La hostia Vic Me he perdido Toda la fiesta Sí La próxima Conduzco yo Y tú te cargas En géneros Sí hermano Vale Para por ahí Eso está hecho Vale Genial Vuelve al campamento Nos vemos allí Vale Bien Es bueno Conduce con cuidado ¿Qué te crees ¿Que me voy a volar Por los aires? No puedes hacerlo solo Muy bien Vale Vea hasta la ubicación 322 metros Bueno Voy a aprovechar Como le decía Para Anda mira Ricky Muy bien Vale A ver Según el mapa Vale Tenemos que ir Hasta el puente De entrada Al campamento De Iron Mike Voy a terminar De dar una vueltecita Por aquí Por el aseradero Porque me he dejado Cosas seguro Por coger Vale Por aquí No Seguramente Haya Más cajas de munición A ver Aquí hay cositas Para coger En el túnel Mira Si Si hay cositas Todo esto Pues para recargar Porque hemos gastado Muchísimos recursos Algunos nos han servido Otros no tanto Mira Eso que es Pues Polistereno Me lo llevo Mira Sobre todo la pólvora Que es muy difícil De encontrar Siempre que la necesito No la tengo Más cosas Mira aquí Pólvora Todo esto Nos viene genial Para las bombas Y por aquí Parece que hay algo más Mira Botellita Botellita o garrafa Esta garrafa Más grande Garrafa Mira más garrafas Todo esto Para los costos del molotov Esto En la orden de pal Uno Vaya Me falta Keroseno Vaya No tengo keroseno Bueno Pero allí En el aseradero He visto que había Por si alguno Decid Bueno La horda del aseradero No era tanto Ya os digo yo Que si saco Toda la horda De golpe Es mucho Es muchísima Porque he matado Muchísimos enemigos Lo que pasa Que he aplicado Pues Un viejo dicho Que conoceréis todo Que se llama Divide y vencerás Si lo sacas por tandas Y tienes la moto A mano Para hacer unas capadas Rápidas Si se requiere La horda del aseradero También es verdad Que yo voy muy subido de nivel Tengo muchas habilidades Tengo armas Con mucha munición En los cargadores Pues eso También influye Pero ya digo que Intentar hacerse el euro Con la horda del aseradero Os puede causar problemas Vale Mira Que cositas tengo por aquí Todo esto Hay que cogerlo Claro Esta es la cosa Como para dejarlo Una pata de taburete Para que quiero eso Mira Keroseno Genial Esto Pues para el resto De De guaridas De hordas Que nos quedan No quedan muchas Creo que quedan Unas 5 o 6 Pero bueno Como me habéis Venido pidiendo Enfrentamientos Contra las hordas Por las que quedan Si queréis Hacemos un par de capítulos Especiales Una vez termina la serie Llamado Mata hordas Por ejemplo Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 No sé Y terminamos de Completar el tema De las hordas Hasta el 100% Vale Mira Anda A ti te voy a pegar Un cuchillazo Que tengo la habilidad De hecho Para matarte De un golpe Ya Condenado Vale Nuestra moto ¿Dónde está? Por cierto Bueno Todavía se ven Un montón De orejas Por aquí De los zangalors De la horda No la voy a coger Pues porque Me sobra dinero Ya He estado haciendo Casi todas las misiones secundarias Y ahora mismo Nos sobra dinero Mira Además puedo recargar Un poquito La moto Eso es Perfecto Vamos a hacer Un guardado rápido Venga Y vamos Hasta el objetivo Que está 430 metros Una chillona ¿Una chillona ¿Dónde? Ay Por cierto Si me preguntáis Que seguro Que me lo preguntaréis Que si el parche 109 Ha hecho algo Con el tema De los tirones Bueno Algo ha hecho La verdad Pero sigue habiéndonos Os notaréis Y esto Lo único Que hay que entender Es que el juego Se ha lanzado Con prisas No estaba Totalmente terminado Y bueno Pues pasa lo que pasa Mira Ahí ha pegado Un par de tirones Y rascadas Sigue Sigue rascando El juego Menos que antes De logo Pero sigue rascando ¿Vale? Venga Perfecto Eh ¿Me sirvió? No sé Venga Sigamos Uh Otro rascón Ha pegado Vale Creo que no nos hemos Debido poner bien En el punto A ver Ahí Parece que está Todo listo Sí Ricky ha ideado Todo esto Para el volante Conduciremos Hasta la puerta Saltaremos Y adiós milicia Vale Bien ¿Estás seguro? Quiero decir Es mucho camino Para conducir Con un brazo Imbécil Mira Buser Tú y yo sabemos Que solo es un viaje De ida Sí Así no conduzco De vuelta Claro que lo haré Joder Ah Pero tenlo claro Solo un par de moteros Tramarían un plan tan estúpido Nosotros Sí ¿Vamos a hacerlo o qué? Claro que sí Parece que al final Ricky viene ¿Qué tal, Dick? ¿Bonita chupa? ¿Te queda bien? Ricky Sí, Adi Gracias Pero Buser y yo Tenemos que encargarnos De algo Se corre la voz Tu discurso ha calado Más de lo que pensabas, Dick ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! Te lo dije No podrás solo Eso es una locura No te preocupes No lo hacen por ti Lo hacen por él ¡Por Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! Espero que no te importe He avisado a tus amigos del norte Cuando se supo que contraatacaríamos Se apuntaron enseguida ¡Cope! Supimos que planeabas hacer un viajecito Para que no vengan los capullos de la milicia A decirnos qué tenemos que hacer Has hecho mucho por nosotros Y me he pasado ¡Se agradece tu ayuda! ¡Manny! Hola, Dick ¿Cabeza gacha? Trabaja duro y te alimentará Haz recados estúpidos Y te meterán un tiro ¡Manny, mira! Ni de coña Ni de coña Me quedo fuera ¿Estás de coña? ¿Hot Springs? Sí Avise a Al-Kai Dick Hola, Al-Kai Tucker dice que no ha podido venir Pero que le hubiera gustado Ya, fijo Que no estaríamos aquí si no fuese por ti Hay que devolver el favor Vale ¿Listos para patear el culo a la milicia? ¿Listos para el viaje? ¡Bien! ¡Sí, Deacon! ¡Bien! ¡Ale! ¡Escuchad! El plan es simple Busher y yo vamos a por la Puerta Norte Vamos a reventar la base de bien Y así atraeremos a todos hacia la Puerta Sur Vosotros solo tenéis que seguir a Ricky ¿Sí? ¿Listos? Sí ¡Vamos! ¿Vosotros dos estáis listas? Avisaré cuando lleguemos al puente No entréis a esta entonces Vale ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eh, Bushman! ¡Hay que irse! ¡Sólo hay una oportunidad, hermano! Joder, Pusser. Ve. Ve a por ella. ¡Busser! No. Abrete paso hasta el interior del arco Bueno amigos Buser, que es lo que has hecho tío Que es lo que has hecho Bueno Desde este punto lo que nos queda Es ir a por el coronel Acabar con la milicia Y sobre todo Echar cuentas con esquizos Que a mi no se me ha olvidado Ese cabronazo la papaga Lo dejamos aquí amigos En el asalto final ya Creo que en un capitulillo más así Le quedaremos la serie Pero acordaros Que bueno Como muchos lo habéis pedido Voy a aprovechar para hacer un cuadrado de partida Dedicaré un par de capítulos A terminar con las sordas Por cierto Sobre el tema del final Que me habéis preguntado muchos Oye ¿Este juego tiene un final secreto? Sí, tiene un final secreto Según he estado mirando Tiene un final secreto Está un poco relacionado con ¿Cómo se llamaba? Con O'Brien De enero ¿Vale? Pero bueno Eso ya lo veremos más adelante Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Y ya sabéis Recta final Days Gone Estamos ya a punto De terminar la serie Un saludo Cuidado mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video